Yo lo dije el día siguiente del Miss Venezuela, fue el jueves, creo que fue el día siguiente, que aquí era tan poco transparente el sistema electoral que ni siquiera las escogencias de las votaciones de la escogencia del Miss Venezuela estaban garantizadas, y María Corina está siendo titular con eso hoy, ha dicho eso, no sé si fue un acto o una cosa, pero bueno, es verídico, es verídico, para mí es un tema mafioso de cabo a rabo, cómo un país termina disolviéndose en medio de la situación que implica que el que más tiene o el que más conexiones o el que más poder tiene es el que simplemente se impone y ya, y esto lo vemos desde el Miss Venezuela hasta todo, o sea, la justicia, por ejemplo, a un muerto, a un accidente de tránsito, ¿quién lo paga? El pendejo en Venezuela, el que no tiene real para arreglar una cosa con la justicia tan óptima que tenemos en este país. En este país, ¿a quién le cierran un negocio? Al pendejo, al que no paga vacunas, al que no ponen preso, quizás hasta por posesión de droga, bueno, al pendejo, al que no se baja de la mula, bueno, no sé si al pendejo, porque hay que ser bien vivo, ¿no? Para andar teniendo una caleta de droga en un carro, una cosa de esas, pero al que no se baja de la mula, o sea, todo es, todo es una situación que te remite a una rosquita, a los amiguitos, al contacto, esa figura tan propia de nosotros, ¿no? Del contacto, o sea, tengo un contacto ahí. Eso es muy, muy de acá. Y yo creo que lo del Miss Venezuela lo que hizo fue poner en relieve otra vez eso, o sea, que somos un país donde no hay institucionalidad, donde, pues, la gente hace lo que le da la gana. O sea, para mí es más que evidente que ese concurso se lo robaron. Eso que ocurrió fue que simplemente se pasaron por el arco del triunfo y el arco de carabobo, todo lo que a ustedes le den la gana, por el arco de la bandera, lo que sea. La decisión de un jurado que llevan para allá hace un papel de estúpidos de bolsa, pues lo ponen ahí, hay que a votar. Y la decisión está tomada de antemano. Entonces, lo peor del mundo es cuando ese jurado tiene que salir a dar explicaciones a la gente, porque parece que se le fue el yo-yo y dijeron, coño, qué bola, cómo es posible que ganó esta tipa si esta nosotros votamos fue por la otra. Y entonces los ponen, o ellos se ponen a dar explicaciones, porque claro, nadie quiere que le quiten su contacto, su cosa. No, imagínate. Jurado el Miss Venezuela, gran baila. Entonces salen a dar explicaciones de que no, no, es que se utiliza una fórmula matemática donde el voto del jurado cuenta, pero también cuenta el voto de otras personas. ¿Qué es que cuento de eso? Mises las ponen los tipos que pagan ese concurso, que todos sabemos cómo se mueve eso. De verdad que patético, ¿no? Más información en www.más.org.br Más información en www.más.org.br Más información en www.más.org.br